Muy buenas familias bienvenidos al canal hoy te voy a enseñar unos regates que están brutalmente rotos es una combinación de regate y vamos a ver diferentes usos sobre todo a la hora de utilizarlo vale este regate es el más utilizado por los pro player porque te puedes cambiar todo el sistema de la defensa del juego ya que te vuelve loco si tienes una buena conexión sobre todo va muy bien pero un regate que te puedes permitir si no tienes buena conexión igualmente este regate simplemente es hacer una pisadita le das para el lado izquierdo o derecha del jugador y te hace la típica pisadita vale lo único que tienes que practicar es darle para el lado y cuando ya empieza a hacer el mecanismo de regate de pisar el balón al lado contrario giras al lado contrario y haces un amague de tiro vale el típico amague de tiro cuadrado x es muy fácil lado derecho pisadita luego le das al lado izquierdo de el movimiento de dirección al este izquierdo y el amague de tiro cuadrado x o donde lo tengas vale y te orientas para el lado que lo quieres hacer para el lado contrario pues hace exactamente lo mismo vale hoy uno para volverlo con los rivales que simplemente hacer la pisadita y al momento de moverte le das al lado izquierdo o sea no pulsar ningún botón simplemente hacer la pisada y automáticamente le das para la izquierda que va a quedar en jugada pues va a quedar este movimiento que la gente no se va a esperar que vas a hacer la gente normalmente se va a esperar este regate o se va a esperar bueno ese regate lo hace poca gente se va a esperar este regate que es el típico pero si hace esto la gente normalmente no espera ese movimiento tan brusco además te da ya paso a combinaciones de poder hacer el regate que te dé la gana y salir lanzado al ataque para practicar y hacerte con el timing te recomiendo pulsar el botón derecho y automáticamente pulsar izquierdo y te lo hace y ya va practicando el movimiento el mecanismo para hacer el regate una de las combinaciones de regate más fáciles sobre todo con neymar se puede hacer porque tiene un movimiento de hacer la noria espectacular vale es diferente pero se puede hacer con todo simplemente que con este la peculiaridad del movimiento que tiene es muy bonito vale queda muy bonito si no sabes cómo hacer la noria es muy fácil lo puede hacer tanto en estático como vemos como el movimiento le das para atrás para abajo dos veces y luego para arriba en la dirección que esté el jugador vale y nos va a hacer este movimiento que podemos hacer con esto en combinación de regate con que lo podemos hacer con un regate muy fácil que vais a flipar estáis viendo eso no hacemos la noria y luego pulsamos el botón r3 para adentro eso te va a provocar que hagas este pequeño pic cómo podemos moverla controlarla en alto vale como es simplemente tú vas corriendo la segunda parte para explicarme bien tú vas corriendo y pulsar el r3 lo mete para adentro y el jugador pisa la pelota vale como que pica la pelota si hacemos este movimiento aquí lo va a picar igualmente vale el movimiento de picar la pelota es una cosita muy fácil que cuando lo llega a manejar es bastante bastante guapo entonces levantamos la pelota y le damos para delante y mira el jugador que va como haciendo pataditas veis o eso es lo que tenemos que implementar después de hacer la noria hace la noria pica el r3 y hace automáticamente ese movimiento a mí me encanta porque rompe a los defensas rivales aquí la única dificultad que es el timing pero podemos hacer cosas muy bonitas como esta vale ya me dice tome como defiendo un defensa de eso es de locos a mí personalmente el que más me gusta es cuando viene por aquí y automáticamente sales y el portero y el defensa no pueden hacer nada porque el balón está como en el aire y la verdad que un movimiento bastante meta muy divertido de utilizar y muy vistoso el rival muchas veces se llegan a desesperar y se empiezan a hacer falta empiezan a hacer cositas porque parece que le estaba vacilando pero del juego lo que digo siempre el juego hay que hacerlo divertido vale el juego hay que hacerlo lo más divertido posible y este movimiento es muy fácil y muy divertido lo único que tenemos que practicar para saber hacerlo de hecho acordáis un control de ciudad que es un vídeo épico que controló en banda y se llevó la pelota así es brutal luego pasan cosas como esta en el juego que cuando hace más de tres regates diferentes el juego se vuelve lo que te echa la pelota es larga pero bueno eso no depende de ti pero tienes que controlarlo para no darle más de dos veces porque después de la noria ya suman dos piques al r3 y el tercero se te va a ir la pelota disparado vale